Hola, ¿cómo están? Yo soy Kimberly y nada más bienvenidos a mi canal y si es la primera vez que llegas a mi canal o ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y que lo veas completo. Hoy vamos a estar haciendo este maquillaje y les voy a enseñar cómo hacer un hood crease clásico abierto y también les voy a estar hablando de esta pomadita de cejas de Raquel, una reseñita y nada, les cuento todo al respecto, así que si quieren saber y ver este tutorial sigan viendo este video. Bueno, vamos a empezar, como ya les dije, vamos a hablar de este betoncito de Raquel y como las cejas es lo que me hago primero, pues de eso vamos a hablar primero. Lo primero que hice es Raquel, delineador de ojos y cejas con trigo y avena. Este producto no es nuevo, yo sé que muchos de ustedes ya lo usan, pero yo no lo conocía y me da mucha curiosidad pues porque hablaba muy bien de él y por eso hago esta reseña porque de pronto hay otras chicas que tampoco lo conocen. Este es en el tono 7 Coffee, yo la verdad no sabía qué color escoger y vi que este 7 Coffee era como muy universal y le quedó muy bien a mucha gente, así que ese pedí y la verdad. Y siento que sí me quedó el color, vean, viene así, aparte siento que trae mucha cantidad pues porque lo he usado muchas veces y vean el desgaste, se ve que rinde. Y vale aproximadamente 8 mil pesos, también les voy a dejar una tiendita virtual donde puedan poder encontrar esto y la paleta de sombras que vamos a estar usando hoy por si les interesa. Y pues vamos ya a pasar a aplicarla, a ver qué tal, esta brochita que es así de ángulo, saben que es como la que uso. Y mientras me la voy aplicando que ustedes vean cómo lo hago, les voy a ir hablando del producto. Siento que el color se puede manejar súper bien, o sea que este tono si lo va a oír mucha gente, trata simplemente de difuminarlo e intensificarlo más según como el tono. Y bueno, algo que sí les tengo que decir de una que yo creo que es lo que más, de pronto a mucha gente le interesa es si el producto es a prueba o no de agua y no. No es a prueba de agua, no es de larga duración, tampoco lo prometen, pero sí siento que pues es de muy buena duración. Lo que sí pasa es que obviamente al no ser de larga duración como tal, sí transfiere. Pero algo que sí me he fijado en estos días que lo he estado usando para venir a contarles. Aquí tengo un pedacito como de hueco que no tiene pelito, que yo prácticamente me lo dibujo, que sería esto aquí así. Entonces, ¿qué pasa? Sí siento que esas zonas son las que si te pasan las manos o tienes contacto con algo se tienden a correr. Porque casi siempre que los días que puse a prueba esto, sentía el desgaste ahí, que se me perdía como donde no tenía pelito. Es decir, que se adhiere el producto muy bien al vello y ahí se mantiene. Pero donde lo dibujamos sobre piel no dura pues tanto. Pero pues lo que les digo, sí se toca. No sé, si ustedes no se pasan las manos, no se acuestan a dormir, no se abrazan mucho efusivamente con nadie, pues no se les tiene por qué ir. Pero pues es algo que les tengo que decir porque hay gente que es muy importante esto, que no se les vaya a correr el maquillaje de las cejas. Yo la verdad no tengo problema con que el producto no sea de larga duración o prueba de agua. Porque la verdad estaba buscando un producto así, que fuera como más de diario. Y dos, el hecho de que sea así en esta textura y no sea pues de tan larga duración, me permite difuminarlo. Digamos aquí al principio que me gusta que quede más naturalito. Esto me lo permite hacer, pero si estuviera usando otros productos de larga duración que sí uso, pues a veces cuando los pongo ahí se me fijan y ya no tengo la opción de hacer esto. Para el diario este la verdad me ha gustado mucho. Aparte es muy económico y pues trae bastante. Bueno y listo, ya me maquillé las cejitas. Me falta definirmelas un poquito. Como les dije, este producto no es nuevo. Pero sí vi que salió uno nuevo que se llama tinta. Es como una versión tinta. Y que ese sí promete ser como de larga duración. Así que espero estarlo probando pronto para decirles qué tal. Ustedes saben que después de que yo me maquillé las cejas me pongo esta cosita que es como un gel que me va a ayudar a peinarlas un poquito. Y ahora voy a pasar a usar este corrector de Liger para ayudarme y limpiarme un poquito el borde de las cejas. Listo las cejas y voy a estarme poniendo este mismo corrector de Liger en los párpados. Para crear una base limpia. Y con esta brochita voy a iluminar esto. Ahora ya vamos a usar los ojos como ya les dije al principio. Les voy a estar enseñando cómo hacer un Cucrate clásico abierto. Y vamos a estar utilizando esta paletica. No sé si ahí la vean. Esta paletica es la Color Studio de la marca Beauty Glaze. Y tiene estos colores. Cuéntenme si les gustaría como una reseña de esta paleta. A ver si qué tan chévere está. Yo sí las hago. Y voy a empezar sellando como este corrector que utilicé. Y voy a hacerlo con esta sombrita blanca. Y este es como mi color de transición súper básico. Que es como un caramelo, un ladrillo. El que uso yo para todo pues. Este color va a ser como mi tono principal. Y creo que coge una brocha muy grande pero. Lo voy a poner como en toda la cuenca. Y algo que es importante es que lo vamos a poner como por toda la. Donde se nos hunde la cuenca. Pero lo vamos a sacar como hacia afuera. Y al hacerlo se nos va a hacer como esta formita. Voy a coger ahora otra brochita limpia. Con la que voy a estar tratando de suavizar un poquito este color. Y vamos a estar pasando a este color que no sé si se vea. Que es como medio vino tinto. Y vamos a estar utilizando una brocha más precisa. Para que se acerque ese color más a la cuenca. Y no tan así a la ceja. Como para estar buscando dar un poquito más de profundidad. Entonces se voy a tratar de ponerlo aquí. Y vamos dándole aquí la formación. Sacando todo. Bueno miren así vamos. O sea no se preocupen por eso que recuerden que vamos a hacer un cortezote. Lo que más importa es lo que está en el párpado fijo. Aquí que no se mueve. Que el párpado móvil es este. Entonces ahora vamos a pasar un color que nos dé muchísima más profundidad. Para esto voy a estar utilizando este de acá que es un cafecito. Bien y con esta brocha que es muchísimo más precisa. Voy a empezar siguiendo como esa misma forma que he ido marcando. Con una brochita como en la misma forma. Pero este es un tris más grande. Listo o sea listo ya tengo así como la base. Ahora voy a pasar al corte. Se hace una profundidad. Esta profundidad queda muy bonita cuando tenga el corte. Bueno aquí podríamos hacer el corte solamente con corrector. Por a veces pasa que el corrector no queda el efecto tan chévere. Porque hay mucho color acá y devuelve como la mezcolanza. Donde el corrector se vuelve como del color de la sombra. Entonces en esta ocasión me voy a ayudar primero de un pañito de estos húmedos. Para limpiar un poquito. Como la zona donde voy a hacer el corte. Como para ayudarle un poquito a mi corrector. Miren ahí ya va tomando formita. Ahora que ya me ayudé con el pañito ya voy a pasar a hacerlo con el corrector. Aquí vamos a hacer este corte con el corrector. Y lo que pueden hacer es para guiarse es poner bastante aquí. Arriba del ojo y mirar como para todas partes ya sé que se ve raro. Pero lo que manchamos es hasta donde tenemos que llegar. Porque si lo hacemos más abajo cada vez que gesticulemos o subamos como los ojitos mancharíamos. Entonces ahí nos vamos haciendo una guía. Listo. Ya terminé como el corte de ustedes. Lo pueden pulir, tomarse tu tiempo. La verdad todo lo que hicimos era para que cuando hiciéramos el corte se viera de más clarito hacia más oscuro. Y se generara la profundidad para que el corte acentuara más esa sombra oscura. Y pues esto se viera muy cool. Listo. Después de que tenemos este corte así. Y se ve tan fabuloso. Vamos a pasar a sellar. Y lo más común es como poner una sombrita satinada ahí. Así que yo voy a poner esta. Que es así como, no sé si la vean. Pero es satinadita. Es un tono como perla, como vainillita. Y esa, vamos a llenar esa cuanquita con esa sombra satinada. Voy a tomar una brocha que sea más bien planita. Como esta para ir haciendo como a toques. Tono muy parecido al corrector. Solo que pues es como brillante. Y podemos como llevarlo un poquito como hacia acá también. Como hacia la salidita. Y listo. Después de que llenamos ese corte se ve así. Y el delineado es muy importante porque tiene que ir como en dirección a este corte que hemos hecho. Pero no debe cerrarlo. Pues porque ese es como este cut crease clásico abierto. Debe ir como paralelo. Pero sin cerrarlo. Chicos, esta delineada líquido en pluma tiene la punta horrible. Y ya está como muriendo. Y se me dificulta mucho. Voy a intentar hacerlo con este de boge. Sino que casi esta presentación de delineado líquido no me gusta. Porque me cuesta mucho delinearme. Sin montarme horrible las pestañas. Listo el delineado. Voy a irme corriendo a hacer la piel. Y ya vengo y les muestro. Listo. Yo ya me puse pestañitas y me hice la piel. No se los mostré todo. Porque si no este video se me hace muy largo. Lo que sigue faltando es como la parte. Aquí inferior. De la línea de las pestañas. Y es lo que vamos a pasar a hacer. En la parte inferior es simplemente más fácil decir que vamos como a devolvernos. Como del último paso al primero. Entonces quiere decir que voy a poner el color más oscuro. En la parte de abajo. Que era el cafecito que usamos aquí para dar profundidad. Y luego el vino tinto. Y por último el primer color que usamos que fue como es el naranjito. Lo último sería aplicarnos un poquito de pestañina en las pestañas inferiores. Bueno y este sería como el último paso. Lo último que me puse en los ojitos fue un poquito como de iluminador. Y ya. Como pueden ver los ojos se ven un poquito más grandes. Porque esto hace simular que hay mucho espacio en nuestros párpados. Entonces es una técnica que a mí personalmente me gusta mucho. Aunque hace rato no me la hacía. Y espero les haya gustado. Si llegaron hasta acá se los agradezco mucho. Y los invito a que se suscriban a mi canal. También a que pasen a mi perfil de Instagram. A ver la fotito del resultado final. También recuerden que en la parte de abajo les voy a dejar una tiendita virtual donde pueden conseguir esto y esto. Que fue como lo que usamos. Ahí lo pueden conseguir porque a veces me preguntan dónde los pueden comprar. Por si les interesa. Y nada. Eso sería todo. Gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo. ¡Gracias!